Pues yo realmente todas las experiencias de emprendimientos y podríamos llamar los emprendimientos son más bien pues la necesidad de las personas de sobrevivir. O sea, es que un emprendimiento debería tener apoyo para poder surgir, desarrollarse y demás. El problema también o el ruido que yo también me voy a creer que pues un emprendimiento, bueno que todos los emprendimientos son iguales. O sea, no es lo mismo por ejemplo el vendedor informal en la calle que por ejemplo, no sé, la empresa de manillos de los hijos de Álvaro Uribe Vélez. Son emprendimientos totalmente ahí, pues no se pueden comparar. O sea, entonces no es que lo quiera desmotivar y que usted no haga su análisis, sino que más bien yo creería que usted debería aclarar varias cosas en el ensayo. Primero, usted que entiende por emprendimiento, cualquier negocio sea informal o formal y si lo entiende desde ahí, ¿es una definición suya o es una definición de alguien? ¿Sí? ¿De alguna escuela de administración de empresas y demás o es una suposición suya? Lo segundo, después de definir para usted que es un emprendimiento, pues usted tiene que hacer un análisis muy, muy sólido de cómo una cosa es consecuencia de la otra. Porque yo creería que no lo es, más bien, más bien, porque los emprendimientos exitosos normalmente, pues siempre hay excepciones para todos, tienen el apoyo de las instituciones públicas y para tener el apoyo de las instituciones públicas, pues tienen que ser formal. Y formalidad implica pago de impuestos, pago de licencias, pago de un montón de cosas, ¿sí? Entonces, pues yo le dejaría esas observaciones si usted va a continuar con esa línea de análisis. Pues, digamos, yo no estoy diciendo que todas las personas que son emprendedoras, todas, no, porque pues hay diferentes opciones, pero hay muchas personas, no, no, hay un segmento de personas que sí, digamos, cuando no encuentran opciones, pues, se van por el camino de la informalidad y ya, pues, como en pequeñas empresas y todo eso, y dependiendo si ya, pues, tienen mucha capacidad o ya más dinero, pues, pueden establecer un negocio, pues, digamos, con todas las leyes y todo eso. Si yo no estoy diciendo el 100% de los emprendedores son personas que no tuvieron trabajo, no, o que no vieron una opción adicional, no, porque no, eso no es cierto, realmente. Y, pues, como decía, no es lo mismo, pues, comparar a una persona que tiene, pues, bastante dinero y que, pues, monta su propia empresa a alguien que no encuentra la manera de encontrar un trabajo, ¿sí? A eso me refiero, o sea, no estoy diciendo el 100% de los emprendedores o a eso me refiero, no, el 100% de los emprendedores, o sea, una persona que sea emprendedora es porque no encuentro trabajo. ¿O no encuentro un trabajo formal? Se lo pongo de otra manera, a ver si yo me hago entender. Ok. Lo que me preocupa de lo que usted me está planteando es que se quede como en análisis de historias de vida, así como de libros de autoayuda, estilo, es mejor ser rico que pobre o algo así por el estilo, ¿sí? Como que, yo insisto en algo, las excepciones a la regla no son la regla, ¿sí? Y entonces, probablemente usted va a encontrar historias de gente que, pues, estaba en la mala, armó su emprendimiento y se convirtió en una empresa exitosa. Es muy probable porque eso pasa, ¿ya? Pero si usted coge como el universo de la informalidad en Colombia, pues, eso no es lo normal. O sea, una persona que está en la informalidad, para sobrevivir puede que monte su puestico en la calle. Pero, pues, es muy difícil, insisto, no digo que sea imposible, pero es muy difícil que esa persona salga de esa situación porque hay muchas trampas ahí. Y eso tiene que ver precisamente con la estructura desigual de la sociedad. Ahora, puede haber alguien que alegue, listo, es que no se esfuerza lo suficiente, es que el que quiere puede. Y todas estas vainas que uno ve en estos libros de autoayuda, pues, que suenan bonito, pero, pues, que no tienen ningún sustento. Pero entonces, insisto, usted tendría que hacer lo que le dije, como en la línea que le dije, y sobre todo tener mucho cuidado en el análisis a la hora de relacionar informalidad con emprendimientos. Y a partir de ahí explicarme, pues, como, pues, la relación entre una cosa y la otra. Y sobre todo, pues, porque finalmente eso es lo que interesa para los objetivos de esa clase, de esta clase, que tiene que ver eso con la desigualdad social en este país. ¿Sí me entienden? Ah, pues, sí, pero veo que es como mejor, como, como que cambiar de tema. Pero es que yo no les digo todo esto para que cambie este tema, sino para que lo tengan en cuenta a la hora de escribir su ensayo. ¿Sí? Porque, pues, eso es otra cosa que ustedes tienen que tener en cuenta, y aquí le estoy hablando a todo el mundo. No son ensayos de opinión, ustedes tienen que partir de la evidencia recolectada y de lo que vayan a recolectar en los próximos días para escribir su ensayo. Es a partir de ahí desde donde están hablando. Entonces, por eso, mi preocupación, que por lo menos en su caso se quede como en una cuestión de historias de vida exitosas, que son las que sacan siempre cuando le dicen a la gente que usted es pobre porque no se está esforzando lo suficiente. Y que no, que si pudo Bill Gates porque usted no pudo. Si esa clase de vainas que no tienen mucho sentido, cuando uno las analiza en términos ya académicos. ¿Sí? Entonces, le insisto, esas son mis preocupaciones. Si mis preocupaciones lo que hacen es hacerlo cambiar de tema, pues entonces, yo ahí sí no puedo hacer nada, pero son solo preocupaciones para que usted tome nota y las tenga en cuenta a la hora de escribir su ensayo. Ok, pero digamos, yo podría, digamos, o sea, pues mostrar, pues una parte y la otra, ¿no? Porque, pues, o sea, lo que estaba diciendo es real. O sea, no todas las personas que son emprendedoras tienen éxito, ¿no? No todo el mundo tiene éxito. Entonces, ¿cómo parte y parte podría hacerlo así? Digamos, ¿cómo? Que si usted lo revisa en términos estadísticos, se podría, y no conozco las cifras, pero yo, bueno, las cifras de informalidad sí las conozco. Entonces, el 50% de los trabajadores en este país están en una situación de informalidad, o sea, ganan menos de un salario mínimo. El 50%, la mitad de la gente que puede trabajar. Entonces, de ese 50%, usted seguramente me va a salir con las historias de, no sé, 1, 2, 3, 4% de gente que logró formalizar si usted es exitoso y con ese negocio exitoso. Entonces, cuando usted compara el 50% de los trabajadores de este país, estamos hablando de más o menos 15 millones de personas frente a las historias de éxito, pues entonces ahí es donde, donde entonces, bueno, se cumple lo que le estoy diciendo, que la excepción a la regla no es la regla, ¿sí? Pero, o sea, no es una cuestión de 50-50, de que la mitad sí lo logra y la otra mitad no. No es como dos caras de una misma moneda. No es como dos caras de una misma moneda.